En conferencia de prensa al mediodía de este lunes, el secretario de seguridad pública municipal en Benito Juárez, Armando Álvarez Morales, comentó que existe una división al interior de la dependencia que él dirige, la cual le preocupa, y se trata de la policía turística, ya que antes de tomar la administración, desde dos meses atrás ya se encontraba en este municipio con el objetivo de estudiar a la ciudad de Cancún. Les quiero decir una cosa, la gente que me conoce me decían, ah, hace andar en la playa, ¿saben? Les quiero decir una cosa, se los digo de corazón, ya no tengo edad para decir mentiras, no he tenido tiempo de ir a la playa, ¿sí? Conozco la zona hotelera de este lado, de donde me preocupa cómo funciona la policía turística, ¿sí? A la playa no he tenido la oportunidad de ir, y conste que me gusta mucho la playa, ¿sí? Pero ¿qué cree? Me fui a recorrer toda la periferia e hice un mapa, ¿sí? Integral, ¿sí? Me fui a las colonias que ustedes ya conocen, ¿sí? Me fui a las colonias que a lo mejor ustedes no conocen, ¿sí? Y anduve aquí en su municipio a la una, dos de la mañana, anduve en muchos taxis, platiqué con mis amigos los taxistas, que tienen que son un sensor, pero de lujo, muchos hablaron cosas bonitas, otros me dijeron cómo estaba la situación real, pero sí, llevo con ustedes más de dos meses. Por otra parte, el secretario comentó que en esta corporación no habrán militares, ya que será una administración de acercamiento y de proximidad hacia los elementos, herramientas, que no se tenían con los encargados de la dependencia en la administración pasada. Mire, ahorita todos están en calidad de encargados, el señor presidente municipal, en su momento tendremos algún acuerdo especial, porque también le doy a demostrar que es lo que hay para poder eficientar. Miren, los señores militares hacen un excelente trabajo, su disciplina, yo la reconozco, sí, y bueno, aquí no es si el trabajo se hizo bien o se hizo mal, yo pienso que hicieron un trabajo excelente, pero aquí son ciclos. Entonces, en este momento, la ideología laboral, el entendimiento de la filosofía del trabajo que tiene el señor presidente municipal es de acercamiento y de proximidad, pero también al elemento, pues el elemento también tiene sus carencias. Y de ahí yo espero que a la calle salgan elementos totalmente transformados en el sentido del respeto, la transparencia y la honestidad y confianza, que es lo más importante que le tiene que dar la ciudadanía. Con imágenes de Víctor Álvarez, reportó Carlos Arce, Notivisión. Gracias por ver el video.